Hola como están gente, bienvenidos a un nuevo video de 7 Daily Sins Grand Cross Este video va a ser uno corto, muy rápido, donde quiero hacerles recordar dos cosas importantes que están por irse con la actualización que va a haber más tarde a la medianoche La primera es el evento de las 7 catástrofes, solo queda un día con 9 horas así que les hago recordar que canjeen todas las cosas de la tienda como estas piedras de despertar y los trajes sobre todo ya que si en algún momento vuelve este evento y los ponen de nuevo vamos a poder canjearlos por materiales de mejora de equipamientos, de los accesorios y eso está muy bueno, así que canjeenlos todos, son gratis y son UR, está bien esto de acá como los yunques, los martillos, yo lo voy a hacer entre hoy y mañana que es lo que queda me voy a perder dos piedras porque no pude entrar un día de la semana pasada por mala conexión de internet pero no importa, ustedes por favor si lo haganlo y lo segundo importante es revisar la tienda de tesoros sagrados ya que estos trajes se van y la última vez que pueden comprarlos es antes de la actualización los de Lost Bane, los de Elidiosa, la de Diane y el de King que salió ¿Qué recomiendo yo? Que compren el de Lost Bane y el de Elidiosa, sí depende también mucho de que si tienen estos personajes, obviamente y qué tanto los usan en PvP, a ti no te gusta utilizar a Elidiosa por más que la tengas y no te gusta porque si es verdad que utilizarla es un poco molesto cuando te encuentras contra ella o cuando tú mismo la usas es un personaje bastante molesto pero sí o sí es un personaje que es meta, está muy fuerte, su escudo ayuda muchísimo el paralizar enemigos te ayuda un montón, todas sus habilidades son muy buenas, así que yo sí recomiendo estos dos estos guantes de Diane dependen mucho, si vas a utilizarla pues podrías comprarlo pero si no, no y este King, aunque sea un personaje de festival, solo te recomendaría comprarlo si a ti te gusta mucho ese personaje o te gusta mucho este skin ya que el equipo en sí está perdiendo el meta que tuvo apenas salió y hasta cuando salió ya había bastantes counters contra esto, no es muy recomendado luego en estos conjuntos que son las ropas, el de Elidiosa sí o sí está muy fuerte el de Diane yo me lo compré más que todo por estético, me gusta mucho cómo se ve este traje y planeo traer equipos y videos con esta Diane verde, así que por eso lo compré y este de los Bain es muy interesante, yo no lo voy a comprar pero sí recomiendo que lo compres si es que tiene las gemas y si es que te faltan conseguir trajes UR para los Bain porque la razón de que yo no lo voy a comprar es que yo ya tengo 5 trajes UR para los Bain entonces podría ahorrar estas 30 gemas ya que ya no necesito un traje UR pero sí está muy fuerte porque da defensa crítica 3% y resistencia 3% está bastante bien para los Bain y este de King más de lo mismo y luego en accesorios de la cabeza, el de los Bain y el de Elidiosa sí lo recomiendo un montón el de Diane solamente si planean utilizarla, si planean hacer equipos o si te gusta mucho cómo se ve este traje, si no no y el de King también eso sería todo, lo importante son las dos cosas que a veces uno se puede perder y luego estos trajes ya no van a volver, es muy difícil que los traigan de nuevo y sobre todo con gemas porque si los traen de nuevo y te hacen gastar dinero, bueno, no pasa nada y no tendría que hacerte recordar pero como no es tan fácil gastar tanto dinero que esos trajes siempre están bastante caros les hago recordar con este video para que no pierdan la oportunidad de conseguirlos así que sin más, con eso me despido mucha suerte en todo chau 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 ¡Gracias!